Ciudad empresarial Itaipú Paraguay es un país con notorias ventajas legales e impositivas para la erradicación de industrias, especialmente en comparación con las condiciones que ofrecen sus países limítrofes. La ciudad de Hernandarias, en especial, tiene ventajas comparativas por su estratégica ubicación, su excelente conectividad terrestre y fluvial con Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, por el acceso a una gran capacidad de energía sustentable y por su disponibilidad de mano de obra. La ciudad empresarial que proponemos ofrece Aeropuerto, con una pista de 1.800 metros para transporte de pasajeros y centro de transferencia de cargas. Nodo portuario multimodal, sobre el embalse Itaipú y red fluvial de acceso a los estados del sur de Brasil. Aduana interior y zona franca, que cuenta con infraestructura de vanguardia. Parque logístico, autotransporte, zona de actividad logística global, naves de almacenamiento y cross-docking. Distrito industrial, áreas industriales urbanizadas, con todos los servicios y módulos flexibles destinados a empresas de última generación. Todo esto conectado por una gran avenida parque. Distrito científico tecnológico, concebido como incubadora de empresas basada en la interacción y colaboración entre empresas y universidades. Distrito de negocios, una comunidad de negocios pensado como un icono urbano que integra infraestructura de calidad, innovación y servicios para empresas y profesionales líderes. Cuenta con edificios insignia y de co-working, centro de convenciones, hotel con driving range y campo de golf. Distrito residencial, con desarrollos inmobiliarios de lotes para vivienda individual, premium, estándar, edificios de vivienda de media densidad y un sector VIP con marina privada. Distrito educativo y de capacitación, con jardín maternal, escuela primaria y secundaria y campus universitario especializado. Distrito comercial, compuesto por un shopping, paseo de compras, lugares de entretenimiento, gastronomía y comercios de proximidad. Distrito comercial, área de desarrollo ambiental, contará con una planta de reciclado de residuos industriales, residenciales y de comercios, con espacios verdes, resaltando una reserva natural autóctona, plazas, bulevares, la avenida parque y marina. Distrito institucional, distrito deportivo, distrito de servicios sociales. Distrito institucional, distrito de servicios comunitarios. Infraestructura. El emprendimiento contará con abastecimiento y cuidado de recursos hídricos, energía eléctrica y comunicaciones, urbanización de calidad, mantenimiento, seguridad y red contra incendios. Una nueva ciudad en la Hernandarias paraguaya, un proyecto inédito, pensado a partir de las excelentes condiciones que ofrece Paraguay para empresarios, industrias e inversores nacionales y extranjeros. Con 5 millones y medio de metros cuadrados de tierra vendible y una facturación solo por venta de tierras, estimada en aproximadamente 400 millones de dólares.